La gente está metida adentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad del consumo que poco tiene que ver con la felicidad humana la gente ni siquiera es consciente de eso y cuando te gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue la mayor cantidad de tiempo posible para vivir la vida de acuerdo a las cosas que atenten a ti La gente está metida adentro como de una de las cosas que atenten a ti La gente está metida adentro como de una de las cosas que atenten a ti La gente está metida adentro como de una de las cosas que atenten a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.